Vos fuiste coordinador del tema Metrobús, por lo cual se le imputa ahora a Ramón Jiménez Aona. ¿Cuál es tu valoración? Yo fui gerente del Metrobús después, digamos, en este gobierno, asumí el 10 de septiembre del 2018. Antes vos no estuviste en ningún milímetro, ningún segundo. Ni un milímetro, ni un milímetro. Yo asumí en este gobierno y básicamente... Además, en ese momento estaba intervenido el Metrobús. Yo era gerente, pero estaba intervenido. Había un interventor que era Sixto Morinio, que yo creo que hizo un excelente trabajo. Básicamente poner en condiciones de vuelta la vía para que vuelva a funcionar Eusebio Ayala. Eso se consiguió antes de diciembre de ese año. O sea, entre septiembre y diciembre de ese año se consiguió que esa zanja gigante que había en Eusebio Ayala se convierta de vuelta en una avenida transitable, se arreglaron las verejas, etcétera, etcétera. Pero eso ya fue posterior a la nota de Mota Engil que suspendía a obra y reclamaba. Te agradezco mucho porque yo por lo menos tenía la confusión de que vos estuviste trabajando con Ramón. No, no, no. Yo estuve después, digamos. Yo estuve ya con el ministro Arnoldo Vince en este gobierno. Yo antes fui viceministro de Comercio. No, por eso. La vinculación con Metrobús no más yo quiero entender. Sí, ninguna. Antes del 10 de septiembre del 2018. Del 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!